¡Gracias por estar en sintonía con Cultura Virtual! A continuación, la tercera parte del interesante taller demostrativo de talla en iguera a cargo del artesano Walter Echevarría. ¡Que lo disfrute! Saludos familia nuevamente, mi nombre es Walter Echevarría, nos encontramos aquí en mi taller desde el pueblo de Guayanilla. Sean todos bienvenidos a este taller de cómo tallar las igueras. En el segmento anterior nos quedamos en el dibujo. Habíamos dibujado la iguera y le expliqué cómo era que se hacía el stencil para aquellos que no dominan bien la técnica del dibujo. Pero en esta ocasión vamos a estar demostrando cómo se talla la iguera de la forma tradicional y de la forma moderna que es la que yo utilizo. Aquí yo tengo en mis manos una herramienta, algunos artesanos le llaman a esta herramienta, le dicen clavos de tallar, le dicen gubia y le dicen cuchillas de tallar. En este caso, esta cuchilla se puede utilizar para diferentes materiales, esta es para ser grabados en linoleo, también se puede hacer grabados en madera, lo que es la celigrafía tradicional. Pero en este caso la vamos a utilizar para la iguera, para la iguera no existe una herramienta específica que tú vayas a la tienda y tú preguntes, dame una herramienta para tallar iguera. Para nosotros los artesanos tenemos que inventar nuestra propia herramienta, si vamos a utilizar la técnica tradicional que se hace a mano con una cuchilla como esta. Como les mencioné, esta yo la conseguí en la tienda de arte y se usa para el grabado en linoleo y para el grabado en madera. También se puede utilizar para grabar las igueras. Pero también los artesanos preparan sus propias herramientas y con un clavo y un cantito de madera uno puede preparar su cuchilla y su herramienta al gusto de la persona también. Le voy a hacer una demostración de cómo se utiliza la forma tradicional de la cuchilla. Hay dos maneras de hacerlo. Está la manera de empujar. De esta manera se va empujando la cuchilla y se va delineando y se va haciendo el grabado. Siempre es muy importante que la cuchilla esté bien amolada. Para morar nuestras cuchillas utilizamos unas lijas como estas. En este caso es un pedacito de madera con una lija número 800 para metal y 1200 para metal. Se pasa primero por la cuchilla de esta manera se hace en forma curva porque la cuchilla tiene forma curva y vamos a ir dándole al filo de esta manera. Después que terminemos por ese lado vamos a una lija más fina de 1200 y continuamos el amolado y asentado. Hacia atrás. Luego de eso tenemos aquí un pedazo de madera. Esto que está encima es una correa de cuero. Cuero cualquier cuero de vaca o de animal. En este caso yo una correa vieja la corté, la pegué encima de la tabla con pega y se le pone a ese cuero una pasta de pulir metal. Que es una pasta como esta. En este caso yo uso esta pasta, dice Polish, para pulir. Se le pone un poquito con el dedo. Y de esa forma el cuero absorbe las partículas de metal que tiene la pasta y con eso vamos a darle el asentado. De la misma manera que lo pasamos ahorita por la lija. Es bien importante tener las cuchillas bien amoladas para evitar accidentes porque si la cuchilla está bota se puede encajar y al encajarse la cuchilla puede salirse y cortarnos. Por eso es bien importante que las cuchillas estén bien amoladas para que cuando vayas haciendo presión en la canar, la cuchilla no se encaje y no vaya a tener un accidente. Proseguimos. Ahora es mucho más fácil, después que amolamos la cuchilla, es mucho más fácil trabajarla. Como les dije, hay dos formas, hay dos formas de hacer esto. Está la de empujar y entonces hay otras personas que lo hacen girando de lado a lado y le van sacando y haciendo surco. Aquí ya queda una línea un poco más con un detalle en forma de zigzag y eso crea un detalle especial cuando vaya a dar las terminaciones. Pero en mi caso yo no utilizo la forma tradicional, yo utilizo la forma moderna que como usamos en el segmento anterior, usamos esta máquina, una máquina rotativa. La habíamos usado con un disco como este, para abrir la higüera. Hoy día la vamos a estar usando para tallarla o para hacer un grabado que es la palabra correcta. Vamos a estar usando la máquina rotativa con unas puntas como estas. Estos son diferentes tipos de puntas que se utilizan para tallar la higüera y para tallar la madera y sirven para hacer diversos trabajos de artesanía y de talla. Ahora yo voy a utilizar primero una punta mediana, no fina ni ancha, porque voy a hacer primero el delineado del borde. Después, según uno vea, la higüera como vaya quedando, pues ahí entonces vamos a ir cambiando diferentes puntas para darle los detalles. Si se fijan, la línea que yo tiré con la máquina eléctrica queda mucho mejor que la que hice a mano. La cuchilla a mano, a veces empujamos más en un lado y hay que volver otra vez a pasarle por encima para que llegue. Porque nosotros no tenemos la misma fuerza en las manos que tiene la máquina. La ventaja de la máquina es que le pasa una sola vez y tal vez no tengas que volver a pasarle otra vez por encima a la línea porque lo hace de una sola vez. Y la máquina la vamos a correr en una velocidad de 6 que es intermedio para así poder controlar mejor nuestra línea. Y vamos a hacer un movimiento. La higüera por lo regular, yo la cojo en la parte de abajo, pongo mis cuatro dedos acá y la aguanto aquí. Y esto me permite darle movimiento de rotación a la higüera con mi propia mano. Como estamos haciendo un diseño que es redondo, pues eso nos ayuda. Y de la forma que yo lo hago es de esta forma. Tiro la línea desde el punto donde terminé, desde arriba hacia abajo. Yo, me explico, siempre alando la máquina hacia mí, tengo mucho más control. Porque si voy a hacerlo hacia afuera, como la higüera es redonda, puedo perder la línea y me puedo equivocar. Yo lo hago de esta manera porque así puedo apoyar mi mano sobre la higüera. Entonces, me sirve como un tipo de compás y de base mi mano. Ustedes ven como yo puedo mover la máquina y llevarla al punto donde yo quiero. Y mi mano siempre sobre la higüera. Y vamos de arriba hacia abajo, siguiendo siempre la línea con mucha calma y mucha paciencia. ¿Ves? Tiraron la línea un cantito, rotamos, volvemos a poner la mano. Y seguimos, continuamos nuestra línea. Por ahora de momento, las líneas no van a quedar completamente perfectas. Porque todavía estamos trazando el delineado. Después, uno puede cambiar la punta y lo hacemos un poco más detallado. Ahora vamos a estar delineando la higüera completamente. Por motivos del video, yo voy a estar haciéndolo un poquito más rápido de lo que normalmente lo haría. Porque ya yo tengo experiencia y ya yo he hecho muchas higüeras. Pero una persona que no tenga mucha experiencia, pues debe de hacerlo un poquito más lento en lo que le va cogiendo. Esto se va familiarizando con la herramienta y con los materiales. Y por ahora en la demostración, yo lo voy a hacer un poquito más rápido de lo que por lo regular se hace. Recuerden siempre apoyar la mano en la higüera. Si necesitan mover la mano, la mueve y vuelve otra vez. Recuerden siempre apoyar la mano. Recuerden siempre apoyar la mano. Por lo tanto, siempre apoyar la mano. Por lo tanto, siempre apoyar la mano. Por lo tanto, siempre apoyar la mano. Si yo fuera zurdo, tendría que trabajar de esta manera. Y entonces, trabajaría el otro lado. Pero como soy derecho, siempre voy a estar trabajando el lado izquierdo de la higüera. Y voy a ir rotando para poder trabajar siempre en el lado izquierdo con la higüera en rotación. En este caso, se nos hace más fácil y más sencillo hacer todas las rayas primero de un lado. Y luego que terminemos, rotamos la higüera y hacemos las rayas del otro lado. Eso es porque, por lo que le expliqué sobre halar hacia mí. Ve, si de ahí, del punto medio hacia este lado, estoy halando. Si fuera a hacerlo desde este punto hacia acá, entonces tendríamos que empujar. Y empujar siempre es mucho más complicado. Tenemos mejor control si halamos hacia nosotros. Continuamos. Higüera 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 Ahí ya hemos terminado todo ese lado, ahora giramos y hacemos el otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Después no hay forma de cómo arreglarlo y el trabajo se nos puede echar a perder. De esta forma vamos dándole detalle a nuestro diseño. En este caso es el soltaíno. Y de esta es la forma que ya se puede decir que tenemos un diseño terminado. Aunque le caben otros detalles. A mí siempre me gusta usar los bordes de la higüera como esta que está aquí. Y esta ya está terminada completamente. Le hicimos lo que es la yagua taíno que es un pájaro de la isla. Y le hicimos los espirales en el borde para darle detalle. Y haciéndole un detalle en el borde queda mucho más elegante y mucho más bonito. Que hay que aprovechar todo el espacio en la higüera. En este caso que estamos haciendo del soltaíno podemos delinear un círculo alrededor y hacerle símbolos taínos alrededor de la higüera para que quede con un mejor detalle. Y de esta forma podemos decir que tenemos un trabajo concluido. Bueno familia, hasta aquí nuestro taller de higüera. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Espero que aprendan algo nuevo y diferente. Como siempre yo he dicho, una de las maneras más fáciles de uno certificarse como artesano, como les recomiendo a todos mis estudiantes, es la higüera. ¿Por qué? Porque la higüera es algo tradicional y estamos perdiendo los artesanos que trabajan la higüera. Y es una forma muy fácil de uno certificarse con el Instituto de Cultura a través de la talla en higüera. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Walter Echevarria Rodríguez. Estamos disponibles, me pueden encontrar por Facebook, Artesanías Lula, Walter Echevarria, Artesanías Lula, por Facebook. L-U-L-A, Lula, Artesanías Lula. Y me pueden conseguir aquí en mi pueblo de Guayanilla. El taller está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos ubicados en el mismo pueblo de Guayanilla, al lado de la Escuela Aristides Calesquiro. Y nuestro número de teléfono es el 787-361-3887. Cualquier cosa que no comprendan algo en el taller, me pueden llamar y yo personalmente les explico en detalle cómo se hace el procedimiento con mucho más calma. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos pronto. Muchas gracias. Toda la variada y completa programación que producimos en el Instituto de Cultura puertorriqueña está disponible en nuestro canal de YouTube y por todas las demás redes sociales. Agradecemos el apoyo de la Fundación Ángel Ramos, cuya suspensión hace posible la serie de programas especiales con los artesanos y artistas plásticos del sur y oeste de Puerto Rico. Reconocemos además la colaboración de los centros culturales de Ponce, Lajas, Iguánica y del National Endowment for the Arts. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de cultura virtual. ¡Gracias!